El error que confirmaría que Marcos y Julieta durmieron en la misma habitación Hey aquí Huacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar este video, obviamente te pido que le des un like y hacelo por Marculli Porque tuvo su primer Martín Fierro, sus primeros premios, su primera gala de los Martín Fierro Ambos fueron y tuvieron la suerte de ganarse obviamente un premio Además del Martín Fierro de oro, obviamente que se lo ganó Gran Hermano Y empecemos con lo que acaba de pasar ¿Será que se confirmó que Marcos y Julieta durmieron esa noche en la misma habitación? Ya que habían dicho que Julieta le prestó la habitación a Marcos hasta el momento Después empezó a especular en las redes sociales de qué lado las horas que ellos decían por entrevistas no cuadraban Primero decían 5 de la mañana, luego decían 7, luego decían 3 Entonces no cuadraban las horas y resulta que Marcos y Julieta Lo más probable es que haya pasado algo porque las fechas, los datos no cuadran Además de que obviamente algunos amigos de Juli la mandan al frente con todo ese tema Obviamente ¿El primo dónde anda? En la suite Entre broma y broma la verdad se asoma Hay muchos rumores de que pasó algo esa noche Y no solo eso sino que también Ferdente creo que habló con Juli antes Porque tiene data que lanzó la entrevista que le hicieron ayer en Aldente Con Juli Poggio Obviamente Juli se quedó tiesa cuando le hablaron del tema de los calzoncillos Porque de la nada salió y muchos afirman que algo sí pasó esa noche Obviamente suscríbete y activá la campanita así que no querés perderte de absolutamente nada Y comenta abajo en la cajita de comentarios ¿Por qué votaste vos en la final? Me da demasiada curiosidad saber ¿Nacho o Marcos? Comenta y estoy respondiendo todo ¿Por qué votaste vos en la final?